Andrés Amesgravis, experto en resolución de conflicto. Estaba buscando el hilo aquí de García Vance, pero bueno, antes de buscarlo, vamos a avanzar también en la, porque en la primera parte, todavía me queda el sin sabor, de esta pelea intestina. Fíjate, vamos a los hechos. Ustedes, la agrupación ciudadana de ustedes, como tal, forma parte, o se origina el 5 de marzo de este año. Tú habías conversado con el viceadmirante Caratú, él te decía que aquí no iba a salir nada, consigue un nuevo grupo que es Vanguardia Ciudadana, conformado por mujeres, repito, él es la cabeza militar, pero está conformado por civiles, civiles que también tienen el sueño de restituir, incluso una de estas personas me dijo que ha sacrificado hasta su vida familiar para conseguir el objetivo, que es válido y además admirable, me quito el sombrero. Pero es que no termino, Andrés, de entender por qué estas acusaciones, por qué si estos grupos, tú no crees que como experto en conciliación de resolución de conflictos, a pesar de que cada quien tenga su diferencia, no fajarse, como dicen los cubanos, y dejar que cada quien haga su aporte, ¿es sano o no lo es? Mira, Alejandro, uno de los temas claves para resolver cualquier conflicto son los intereses que subyacen bajo las posiciones de las partes. Es decir, tú ves a dos niños, a tus dos hijos peleando por una naranja, y si tú no sabes cuáles son los intereses de ellos, difícilmente vas a poder resolver el conflicto de la manera más eficiente posible. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? A lo mejor uno de tus hijos quiere la naranja para jugar con las cáscaras, y el otro para beberse el jugo. Entonces, si tú no sabes cuáles son esos intereses, no le puedes dar el 100% de lo que quiere cada uno de ellos. Y los intereses de ustedes, de estos tres que estoy nombrando, no es el mismo. Ahí es donde creo que es importantísimo, y esto es lo que yo quiero recalcar en esta entrevista. La gente piensa, y tú piensas, porque lo acabas de mencionar, que nosotros tenemos los mismos intereses y que tenemos simplemente, o yo, que me incluyes ahí, tengo una pelea intestinal con ellos. No es así, Alejandro. Los intereses no son los mismos. ¿Pero cuál es tu interés, Andrés? Déjame explicarte esto, porque la gente cree y se detiene que el interés debe ser solamente salir del narco régimen. Y yo te voy a poner un ejemplo. El Chapo Guzmán puede tener también ese interés de salir del régimen porque el cartel de los soles le hace competencia. ¿Ok? Entonces, yo no me puedo unir al Chapo Guzmán porque él quiere salir del narco. Por supuesto, tienes razón. Tiene que haber un interés superior detrás de eso. ¿Cuál es el interés del grupo que me acompaña en esto? Restablecer la libertad, restablecer la democracia. Está leyendo mis palabras. Mira lo que me dijiste. Al principio me dijiste que en una parte, ahora dice que es el grupo que te acompaña. El voluntariado, Alejandro. Pero yo espero que tú también nos acompañes y eso no te hace miembro de una organización. No, no, no. Y los acompaño, Andrés. Así como a Vanguardia Ciudadana, así como a García. No, pero Vanguardia Ciudadana sí es una organización. Nosotros no somos una organización. Nosotros simplemente estamos tratando de articular a todos los ciudadanos como tú, como cualquiera que quiera, que quiera asistencia militar y restablecer la libertad y la democracia. Pero voces ajenas sin una estructura, ¿no crees que no es efectivo? ¿O sí puede funcionar? Porque si no hay una... No sé, es que no entiendo cómo están trabajando sin organización. Un voluntariado, pero sin organización. Eso no lo... O es que mi estructura mental no lo puede... Bueno, te lo voy a poner bien sencillo. Nosotros somos unos voluntarios que nos ofrecimos a construir una tarima, ¿ok? En esa tarima se tienen que montar los líderes de la sociedad civil y que está viendo desde abajo quienes se montan en esa tarima. Y escoger a los interlocutores que consideren más idóneos para obtener esa asistencia militar y recuperar la democracia, la libertad perdida. Ahora, si tú tienes un grupo que te dice yo no me monto en esa tarima porque yo no me mido, porque yo soy dictador o quiero ser dictador y además yo no comparto tu objetivo de restablecer la democracia porque yo aborrezco la democracia y yo lo que creo es que debe imponerse una dictadura, pues eso explica por qué están tratando de destruir la tarima. Ajá, pero ahí me tengo. Ahí estás hablando precisamente de Ángel García Banch y su gente. Bueno, y de Alberto Franceschi y de Wilfredo Bello y de Humberto González y todos los que le han tirado piedras. ¿Tú crees que ellos lo que tienen una dictadura para ser una dictadura per se por un tiempo largo? Es decir, salimos de la narcotiranía para tener una dictadura... Explícame eso. Una dictadura por todo el cañón. Fíjate, Alejandro, tú dijiste algo que, bueno, si es un gobierno de transición con mano dura, tú lo apoyas, yo también lo apoyo, un gobierno de transición de mano dura, pero con predemocrático, que vaya a buscar el restablecimiento de la democracia. Pero alguien que es demócrata no se opone a los controles, a los balances, porque sabe que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, a mí un grupo de aspirantes a dictadores que se molestan porque la sociedad civil les va a hacer contraloría, para mí esa es la peor señal que puede haber de lo que puede venir más allá. ¿Por qué crees que no quieren contraloría o no la van a permitir? Porque el dictador, esa es su naturaleza. Alejandro, ¿por qué crees que no aceptan debatir? Porque esa es su naturaleza, el dictador no debate, el dictador impone. Entonces tú, esa es la diferencia entre tu grupo de venezolanos voluntarios y estas organizaciones, estas personas que ya me he nombrado varias veces, que son dictadores radicales y ustedes no. Ustedes lo que piensan es montar en la tarima a aquel personaje, no a nadie, no a Andrés Més Gravis, ni nadie de ese grupo, sino a cualquier persona que represente. ¿Para quiénes ustedes son en este trabajo que han llevado durante estos meses? Que además, en medio de una pandemia terrible que nos ha hecho trabajar más internamente desde casa. ¿Quiénes creen ustedes, Andrés, que pudieran montarse en esa tarima? Mira, Alejandro, nosotros no tenemos predilección por ningún personaje. Para mí lo importante es los lineamientos. Si los lineamientos son asistencia militar y no que vamos a buscar otra solución, negociaciones en Oslo o diálogos o vía electoral. No, esa es la TN Guaidó, esa es la TN Guaidó y el régimen ahorita en Caracas. Bueno, y también un grupo de notables que pidieron la solución electoral humanitaria encabezada por Diego Arria. No olvidemos ese punto también. Entonces, para mí, cualquier líder que se monte en esa tarima, que quiera asistencia militar y quiera restablecer la democracia, a mí no me importa si ese líder es Alejandro Marcano o ese líder es la doctora Pérez, que también tiene un programa y nos ha entrevistado allí, o si ese líder se llama Enrique Aristiguieta Granco o se llama Ángel García Banch. No me importa si esos son los lineamientos de asistencia militar y restablecimiento de la democracia. Yo estoy contento con eso. Lo que me interesa es que ese líder, ese grupo tenga el respaldo de la ciudadanía masivo de la ciudadanía, porque todavía lo que no han entendido muchos notables, Alejandro, es que no se trata de firmar una carta, un comunicado y mandarlo. Aquí lo que se trata es de mostrarle al mundo con actos masivos que ese grupo tiene legitimación tan o más fuerte que la que puede tener Guaidó para que sea escuchado la nación venezolana y el mundo prestarle atención al pedimento de asistencia militar que nadie lo ha pedido. Andrés, ¿cuál es la estructura de ustedes? ¿Qué propones? Yo te hablaba al principio de un consejo de Estado. Es que yo creo que yo estoy cansado de los caudillos y lo caudillesco que somos como venezolanos. Yo creo, y he venido trabajando en esto, en planteárselo a la gente con la que converso, pues ese grupo que impediría que una sola persona secuestrara los planes y la salida del país, la reconstrucción del país, en el caso de que salgamos de esta narcotiranía, porque yo creo que ese va a ser el trabajo mucho más difícil de lo que nos está costando salir de estos narcotiranos, de estos mafiosos, de estos asesinos. ¿Qué plantean ustedes como salida, como estructura fundamental? Porque me imagino que ustedes no han inventado el agua tibia. ¿Deben tener algún plan concreto, claro? Bueno, fíjate. Nosotros creemos que la sociedad civil debe moverse a través de proyectos concretos y específicos para no dispersarse. Entonces, el primer proyecto es la libertad, obtener la asistencia militar. Entonces, lo primero que la gente debe entender, que obtenida la asistencia militar, probablemente en 48 horas, Alejandro, el régimen caiga. Claro, eso es entendible. Vamos a hablar de... Pero no, no, pero es importante lo de la mano dura. Una intervención no se va a ir en 48 horas. Probablemente, si hay una coalición extranjera, esa coalición va a durar por lo menos cinco años en Venezuela. ¿Y tú crees que esa coalición extranjera no va a apoyarse en un grupo de ciudadanos de notable? Por supuesto, por supuesto. Pero la mano fuerte, o sea, ahí hay un contrasentido de la dictadura, pero no tiene el control de las armas. Bueno, aquí el control de las armas lo tiene la coalición extranjera. Entonces, por ello pienso que debe haber una junta de gobierno que al final de todo va a tener lo que propone García Báez y Francesca y lo demás. Una mano dura, pero no va a ser de venezolanos, sino de esta coalición. Es lo que tú dices. Es muy distinto la mano dura de un demócrata, como Trump, que la mano dura de un dictador. ¿Por qué no? Esos son dos cosas distintas. Tengo mis dudas, porque entonces una mano dura de un grupo que está apoyado por Trump o extranjera, entonces no sé cuál es la diferencia entre una mano dura del venezolano. ¿Será que nosotros somos corruptos y tenemos que apostar a los que están afuera? No, primero la mano dura, tú tienes que ver si esa mano dura quiere restablecer la democracia o quiere perpetuarse en el poder. Tú eres más escéptico que yo creo, ¿verdad? No, no, yo no soy escéptico, Alejandro. Yo lo que creo es que está llegando el momento, quizás todavía la ciudadanía no lo ve, pero estamos llegando el momento en que la gente tiene que comenzar a escoger sus líderes, no simplemente por la simpatía que le da esa persona, sino por sus verdaderas convicciones. Entonces la gente tiene que estar clara que estamos en una disyuntiva o vamos hacia una dictadura o vamos hacia el restablecimiento de la libertad y la democracia. Entonces esa es la primera decisión, porque esas dos decisiones son antagónicas. Yo no me puedo sentar con los que quieren ser dictadores a convencerlos de que sean demócratas. Ahí nunca va a haber un acuerdo. Sería perder el tiempo. Ese conflicto no tiene solución por la vía de conciliación, porque son convicciones completamente opuestas. No son cuestiones intestinales, no son cuestiones de personaje que este quiere figurar más que el otro, sacar el pescuezo más que el otro. No, aquí estamos hablando verdaderamente de unas posiciones antagónicas que son irreconciliables. Un dictador no se puede reconciliar con un demócrata. Claro, Andrés, ok. Llegan estas fuerzas extranjeras, foráneas, ustedes han trabajado, trabajaron, tienen un gran triunfo, se lo anotan. Por supuesto van a tener un acercamiento a estas organizaciones foráneas para la reconstrucción del país. Pasan los dos días. Vamos a hablar de esos cinco años. ¿Cómo van a trabajar ustedes para irle quistando fuerza a esa coalición internacional y ustedes apoderarse de la estructura que debe tener Venezuela para seguir funcionando hacia una democracia? Porque al final todo está en las bases, destruido, derruido. Un Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo proponen ustedes? ¿De dónde saldrá la gente que pueda ocupar esos cargos importantes para esa reconstrucción según la visión de ustedes? Bueno, justamente. Primero, Alejandro, es que la sociedad civil no puede apoderarse de nada. La sociedad civil está allí para hacer contraloría ciudadana, para presentar proyectos y caminos que como poder originario le marca la pauta a los políticos. La sociedad civil no se debe a los políticos. Los políticos se deben a la sociedad civil. Entonces, si la sociedad civil marca la pauta, presenta proyectos, pues los políticos o los que integren esa junta de gobierno deben escuchar a la sociedad civil. Entonces, la primera aclaratoria es que la sociedad civil debe seguir organizada una vez que se logre la asistencia militar, una vez que esté la junta de gobierno, debe seguir haciendo contraloría. Pero no van a proponer nombres. Es decir, de ustedes no saldrán esos nombres para esos cargos, para reorganizar al Consejo Nacional Electoral, para reorganizar a la fuerza militar venezolana, para organizar al Tribunal Supremo. De ustedes no van a salir los nombres, sino ustedes van a ser... Bueno, nosotros somos los ciudadanos, los venezolanos. Más que nunca hace falta la organización de la sociedad civil porque todas esas instituciones que tú estás mencionando están arruinadas, están en el piso. Entonces, si tú dejas solo una junta de gobierno sola que no tenga los pesos y los balances y los contrapesos, entonces estás favoreciendo una dictadura recalcitrante por por cañón. Pero no me estás respondiendo, Andrés. ¿Ustedes tienen nombres para esa tarima de la que me hablaste? Oye, Alejandro, nosotros somos voluntarios. Nosotros no tenemos nombre. Nosotros estamos montando una tarima para que ciudadanos como tú digan cuáles son esos nombres. Pero entonces ya va, espérate. Ahora sí me confundiste, Andrés. Ya va. Espérate, yo no soy experto en resolución de conflictos, pero ustedes están haciendo un barbecho para que se... Ajá. Y si en esa tarima se muestra García Banch, ¿qué van a decir ustedes? Bueno, yo soy el primero que me opongo porque esa tarima no puede ser. Óyeme. Entonces están fallando. No, no, no estoy fallando porque hay postulados muy claros, están ahí en la página web que te invito a revisar. Ahí estamos diciendo que no se pueden montar ni personas que hayan pertenecido al régimen, ni personas con ideología comunista, y obviamente personas que quieran restablecer la democracia. Si el señor García Banch ya ha dicho claramente en los últimos días que él quiere ser un dictador, pues yo soy el primero que me voy a poner a que un dictador se monte en esa tarima porque esa tarima no es para dictadores. Esa tarima es para las personas que quieran restablecer la democracia en Venezuela. Yo no dudo que García Banch quiera restablecer la democracia, pero bueno... No, 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 no. Estás interpretando mal sus palabras porque él lo ha dicho claramente que él lo que quiere es una dictadura. Bueno, pero es que yo también te voy a decir algo sin que me quede nada por dentro. Para los próximos días, después de la tumbada, no puede ser una democracia eso de que uy, no, y con elecciones, porque la democracia nos lleva a elecciones nuevamente. Entonces no estamos preparados por unas elecciones. Y fíjate lo que nos ha costado el voto. En diciembre la gente va a ir a votar porque al final una buena parte dice que es el espacio confiscado. Entonces yo personalmente, ojo, tengo una opinión personal, yo por eso no milito ni participo, solo apoyo a mis amigos para buscar salidas a la dictadura. Pero me estás hablando y me confundiste el cerebro. Bueno, déjame aclararte. Déjame aclararte la pregunta, André. Porque entonces, ok, no quiere a García Vance, no quiere a Franceschi, que se monte en esa tarima que ustedes muy bien trabajaron, bonita, espectacular, con globos, bien decorada en el exterior, incluso la escalerita bonita para subirse arriba. Pero entonces, ¿qué tal si se monta un notable? Porque al final la gente va a votar por alguien que conozca, no por Pepe de los Palotes que nos encontramos en la esquina, porque así somos. Y esa es la parte lamentable que nosotros tenemos. Pero también, además de lamentable, que montamos a cualquiera que es conocido, tampoco apostamos por alguien que no tenemos un currículum, un resumen, un trabajo hecho, digno, porque entonces se monta. Entonces yo prefiero que se me monte un García Vance que tiene algo de conocimiento que, ojo, y no estoy haciendo la campaña García Vance. Quiero que lo entiendas perfectamente. Ni a Franceschi, ni a ninguno, ni a Ledesma, ni a ninguno. Yo simplemente sí apostaría a un consejo, porque estamos hablando de crear una estructura, entonces, que llegue una sola persona y se monte. Hay un gran peligro, Andrés, y no sé si me estás entendiendo. Entonces, porque alguna de esas figuras se va a terminar montando. Vamos a poner a Diego Arria, se te monta en esa tarima. ¿Qué hacen ustedes? Después de todo el trabajo que han tenido, para que intervengan, saquen a la narcotiranía, y estar en esos días tan terribles que vamos a vivir. ¿Qué harías tú si Diego Arria es la persona que se monta, con todo el respeto y todo el cariño que le tengo yo al señor Diego Arria? Mira, Alejandro, como te digo, a mí no me corresponde elegir a ese líder. Pero no aceptaría, pero fíjate que García Vance. Sí o no, pero primero el que se monte ahí es el que tiene que aceptar los postulados de esa tarima. Ese postulado es, como te digo, pedir asistencia militar, no elecciones humanitarias. Si el doctor Arria renuncia de su petición de pedir elecciones humanitarias y quiere asistencia militar, como en otras oportunidades, también lo ha dicho. Pero es que ya estamos hablando, Andrés, de los días después. Ya tumbaron a todo eso malandro. Están presos aquí en procesos judiciales. Estamos hablando de los días después de la reconstrucción. Cuando ya hemos acabado con la narcotiranía. No, pero es que entonces no podemos confundir las cosas porque tu audiencia se va a confundir, Alejandro. Una cosa es la elección ahorita del Consejo Directivo de la Sociedad Civil Organizada, ¿ok? Que nosotros queremos que se haga lo más pronto posible. Entonces, si ese consejo... ¿De la agrupación de ustedes, no? ¿Ah? ¿De la agrupación de ustedes? Es que ahí es donde está la confusión. Fíjate, nosotros tenemos un voluntariado que estamos organizados independientemente de uno tiene... Para los fines que tú me estás preguntando, no tiene ninguna relevancia. Lo importante es que la sociedad civil nombre en una gran asamblea... Porque la estructura de esto es una pirámide invertida. La ciudadanía, gran asamblea hasta arriba. Viene un consejo directivo y luego un consejo consultivo. El consejo directivo lo elige la gran asamblea de ciudadanos. No lo elige Andrés Mesgravis ni su grupo de voluntarios. Entonces, ese consejo directivo suponte que venga al doctor Diego Arria, que dijo, ya yo desistí de la solución electoral. Me caso con la intervención, con la ayuda militar y me caso con el restablecimiento de la democracia y este es mi equipo. Y él, con otras planchas, también se lanzan y resulta la plancha del ganadora. Pues entonces, él va a ser el consejo directivo para articular a toda la sociedad civil para pedir esa asistencia militar. Llega la asistencia militar, ¿ok? Va a estar durante cinco años, vamos a suponer, esa asistencia militar, pero se nombra ahora una junta de gobierno. Ahora, yo no sé si... ¿Y qué pasa con el nombre de Diego Arria en ese caso? Bueno, el doctor Diego Arria tendrá, si lo llama a Estados Unidos y le dice, mira, te queremos en la junta de gobierno, él dirá si va a renunciar a la sociedad civil y se lanza para la junta de gobierno o se queda siendo contraloría desde la sociedad civil. Pero vamos a suponer que, bueno, sigue la cuestión y se nombra a la junta de gobierno, sigue el consejo directivo. Entonces, ¿qué viene ahora, Alejandro? Establecer las bases para un proceso, para que estén las condiciones electorales y cuando se den esas condiciones electorales, pues se pueda proceder a una elección presidencial y ese presidente va a seguir de la mano con la coalición militar, porque recuérdate que no tenemos fuerza armada. Entonces, ese nuevo presidente tendrá que continuar con esa coalición militar para restablecer completamente el orden público y seguir poniendo mano dura, pero desde el punto de vista demócrata, no desde el punto de vista dictatorial. ¿Y en qué se basa una mano dura de un demócrata? En cero impunidad. Ahora, claro, ahora me angustia, me encantaría tener más tiempo, pero tengo que grabar con Franceschi y la verdad que él es un dictador. Se pone bravísimo. Porque tú me dijiste a las 11 de la mañana, me dijiste a las 2 de la tarde, me dijiste a las 9 y no me llamas. Pero bueno, ya lo voy a escribir aquí que me de 10 minuticos, porque me fascina esta conversación, porque estoy hablando y estoy confundido como ciudadano, como ciudadano que quiero la salida de mi país. Andrés, fíjate, se logran poner de acuerdo para esa pirámide invertida que me parece fabulosísima. Es decir, la ciudadanía, la sociedad civil, grandotote. Y la pirámide hacia abajo, porque entonces siempre tenemos arriba el caudillo, agua y dos, y todo lo demás para abajo. Es correcto. No les interesa para absolutamente nada. Pero si ustedes mismos no se están poniendo de acuerdo... No, no, nosotros mismos no. No nos estamos poniendo de acuerdo con dictadores, que es otra cosa. Claro, pero ellos pueden decir que no nos ponemos de acuerdo con aquellos, por X o por Y. Entonces, no hay conciliación. No hay conciliación con dictadores, Alejandro. Ahora, a ti como ciudadano te tocará decidir si apoyas a los dictadores o apoyas a los que queremos restablecer a la democracia. Ahí está el asunto, el fin del asunto. Yo espero que sea la mayoría. Bueno, tú aspiras, pero realmente tú ves que esos dictadores, como tú los denominas, tienen un gran apoyo. Tú ves que ustedes también tienen un gran apoyo, pero entonces hay un fraccionamiento. Entonces, en ese fraccionamiento no hay la posibilidad de ser el sumo para tener esa estructura piramidal como tú me la has descrito, esa piramide invertida. No, sí la hay. Sí la hay. Lo que pasa es que tú vas a tener si ese grupo de personas que quieren restablecer la democracia es un grupo mayoritario o es un grupo minoritario. Fíjate que el mismo García Bancho se contradice citando a la Constitución de Estados Unidos, diciendo que la Constitución de Estados Unidos tiene una cuestión que efectivamente protege a las minorías de la tiranía. Entonces, bueno, si la mayoría en Venezuela actualmente, porque los 20 años de régimen acabaron con las ideas democráticas de los ciudadanos y no nos damos cuenta de ese daño todavía, y la mayoría todavía perturbada por ese régimen que se quitó de la cabeza las ideas democráticas y quiere elegir una dictadura para reemplazar a una tiranía, pues, mira, yo te diría como demócrata esa mayoría tiene que respetar los derechos de la minoría que seríamos nosotros, la minoría que queremos restablecer la democracia. Mira, no quiero despedirme sin que me describas un poco el hilo que vas a responderle a Ángel García Bancho. Ya me diste una parte al principio. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes, en este caso tú y Andrés? Mira, nuestro actuar, Alejandro, siempre yo lo considero, a pesar de que esto es una tarea muy ingrata porque muy poca gente valora todavía el esfuerzo que estamos haciendo, nuestra labor también, por otro lado, es muy fácil porque nosotros siempre nos apegamos a la verdad. Entonces, yo no tengo que construir muchos argumentos. Nosotros vamos por la calle del medio, ahí está lo que yo conversé con él originalmente. Ahí está donde él originalmente nos dijo que creía en nuestras buenas intenciones y hoy se retracta porque comenzamos a hacer una piedra en el zapato para los dictadores. Entonces, mira, él cuestiona el tema del TIAR. Yo los invito a debatir el tema del TIAR para ver si realmente hay algo oculto detrás del TIAR. Eso fue un gran logro de la sociedad civil que muchos quieren minimizar. Sí, pero es claro que la minimizamos. Ahí me incluyo yo porque resulta que estos políticos se usaron la parte política pero no la de fuerza. Pero, 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 ¿y qué se perdió, Alejandro? Logramos un marco. Se perdió, se perdió que no logramos mientras teníamos la efervescencia del apoyo de los Estados Unidos una intervención militar real. Si no, nos quedamos con el G2 cubano, con el grupo de Lima que Julio Borges preside. Entonces, para mí no es un gran logro. No, no, yo creo que te equivocas allí, Alejandro, porque tener un marco jurídico que permita la intervención militar, no solamente un marco jurídico para Venezuela, porque también se lo estás dando a los Estados Unidos. Recuerda que los Estados no se mueven con una llamada por teléfono, no van a invertir trillones de dólares en una intervención. Y menos si no la piden. No, no, pero se mueven a través de acuerdos internacionales o acuerdos bilaterales de cooperación militar o acuerdos multilaterales de asistencia militar. Entonces, si tú no tienes un acuerdo de eso, no puedes simplemente llamar y decir, veis que aquí te espero. Tienes que tener un acuerdo internacional y eso es lo que muchas personas también ignoran. Bueno, tienes razón, me encantó, porque eres un tipo que no te sale por más que traté de buscarte. Estás muy centrado en las ideas. Me encanta de verdad que hayas aceptado la entrevista, que yo sé que la ibas a aceptar. Tú no tienes nada que, yo creo que eso sí, falló Carratú y falla la García Banch que no me respondió. Yo creo que la gente, además, al ciudadano nos debemos y no es para yo y lo vuelvo a reiterar, la gente quiere oírnos y qué interesante sería oír las posiciones de cada quien, yo haría de moderador y no es simplemente para que nos escuchen, sino que estamos en un momento de oro, en un momento donde la popularidad de Guaidó está por el suelo, es decir, que fracasó en su intento o quizás en el plan de la coexistencia de la cohabitación, porque esto que está pasando en Caracas ahora de que Oslo, Nubre, así no lo dijeron la primera vez y resulta que se sientan en esa mesita y hacen desmanes detrás de los deseos de nosotros como ciudadanos. Nuevamente, te reitero mi agradecimiento, vamos a seguir conversando, por supuesto, espero la respuesta a ese hilo, espero que la coherencia nos lleve como ciudadanos a conseguir una salida muy próximamente. Yo terminé con, viendo esa luz del túnel igualmente lejos, la veo igualmente, pero lo único que me quedo con una gran muestra de cariño en el corazón, es decir, con el corazón palpitando más fuertemente esa estructura que la sueño enormemente, esa estructura piramidal al revés, que sea la ciudadanía la que se empodere y no sea un líder ni un caudillo. Bueno, no sé si quiere hacer como dicen aquí los funcionarios estadounidenses al final de cualquier entrevista o proceso migratorio o legal, ¿tiene alguna otra pregunta o algún comentario que hacer? No, agradecerte Alejandro por esta nueva oportunidad, yo creo que estos temas hay que trabajarlos un poco más para que la ciudadanía, yo pienso que uno va viendo la película, pero va uno como a una velocidad distinta a lo que lo ve la ciudadanía, uno va como un poco más adelante, la ciudadanía va tratando de entender lo que está pasando un poco más atrás, pero yo creo que espacios como el tuyo permiten que la ciudadanía se vaya acercando y vaya viendo los hechos tal cual como son. Yo soy optimista, Alejandro, porque creo en la convicción de los principios y valores democráticos y creo que a la final la gente va a entender que no se trata aquí peleas de egos, sino de escoger una ruta que nos conduzca al restablecimiento de la libertad y de la democracia. Así es, y bueno, te agradezco porque te dije al principio que no iba a actuar como periodista sino como un ciudadano más, entonces esa confusión que te mostré es la confusión que tiene el ciudadano actualmente y creo que hiciste un buen trabajo. Gracias Andrés Mejraves por haberme acompañado, gracias a ustedes amigos, recuerden suscribirse si no lo han hecho, darle a la campanita para que les avise cuando salen los nuevos contenidos. Andrés, hasta pronto. Muchas gracias Alejandro, un gran abrazo. Muchísimas gracias, estamos pendientes de sus comentarios para responderlos porque eso es lo que nos da el feedback de por dónde vamos y a quién debemos entrevistar o qué debemos aclarar. Gracias a todos ustedes, hasta pronto. Gracias.